Una noche en la Catrina caminaba, caminaba por el barrio del Encino Le pedía y le rezaba al Cristo Negro que nunca nos falte el pan, que nunca nos falte el vino Le pedía y le rezaba al Cristo Negro que nunca nos falte el pan, que nunca nos falte el vino Ay Catrina para ti son estos versos, que comienzo con este canto profundo Con orgullo me cae que voy a decirles que posada y sus grabados desde agüitas para el mundo Con orgullo me cae que voy a decirles que posada y sus grabados desde agüitas para el mundo Ay Catrina tú que tienes influencias, hazme un quite pero espero que sea cierto Cuando muera yo quiero que tú me entierres, que me entierres enterito allá en el Cerro del Muerto Cuando muera yo quiero que tú me entierres, que me entierres enterito allá en el Cerro del Muerto La Catrina se encontraba en Calvillito, con su puque con bebiendo con posada Y brindaba contra chicotón en manos salud por el día de muertos, Halloween a la tostada Y brindaban contra chicotón en manos salud por el día de muertos, los zombies a la tostada Mi posada grabador de mi Catrina, yo aseguro que te recordamos siempre Pues la muerte cae de sorpresa y a diario no nomás el día de muertos que es el día 2 de noviembre Ay Catrina que bonito te vestiste, tus vestidos, tus flores y tu sombrero Y te chiflan porque andas igual de curra que parece secretaria de palacio de gobierno Y te chiflan porque andas igual de curra que parece secretaria de palacio de gobierno La Catrina fue a la feria de San Marcos, a bailar hasta que le duelan los callos Y los músicos estaban recansados pues pidió 14 veces toquen la pelea de gallos Y los músicos estaban recansados pues pidió 14 veces toquen la pelea de gallos ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! La Catrina también tiene sus quereres, en muchos lugares tiene sus conquistas El cociote pesa la rincón y el llano pabellón, también Calvillo, San Pancho de las Carnitas El cociote pesa la rincón de Romos, también San José de Grasa y otros en Jesús María La Catrina se enojó con el gobierno, sin los arcos del Parian se quedó seria No te enojes pues te puedes encoger y no vas a dar la altura para reina de la feria No te enojes pues te puedes encoger y no vas a dar la altura para reina de la feria La Catrina se fue a misa San Antonio, le pidió novio con todo el corazón Y el santito le hizo una mala jugada pues se le mandó al paloma si ella quería Napoleón Y el santito le hizo una mala jugada pues se le mandó al paloma si ella quería Napoleón A la Catrina se le avisó el Alameda con su canasta repletita de granadas Se las lleva un tallercito de grabado y que viva Aguascalientes y Guadalupe Posada Se las lleva un tallercito de grabado y que viva Aguascalientes y Guadalupe Posada Aguascalientes y Guadalupe Posada Aguascalientes y Guadalupe Posada